bienvenidos al mercado las américas aquí si cabe la frase todo en un solo lugar ya que desde que llega usted puede encontrar verduras frescas como ser tomates chiles cebollas lechugas entre otros y a un buen precio pese a la economía del país asimismo están las secciones de carne producto ideal en la dieta del hondureño sus vendedores aseguran que su producto es excelente e invitan a la población para consumirlo le invitamos a todo el público y a toda nuestra clientela aquí en el mercado las américas que le tenemos buen producto tanto res como cerdo verdad y lo mejor de lo mejor el corte que usted desee tenemos carne para asar carne para bistec carne para milanesa tajo molido y de cerdo tajo costilla y chuleta los precios acomodan al red le vale 80 la libra lo que y cerdo le vale 60 verdad el mercado las américas también ofrece venta de achinería a barrotería y zapatería un mercado sin lugar a duda que no tiene que envidiar absolutamente nada no invito a toda la población que venga a comprar a los mercados porque en los mercados es barato hay seguridad hay de todo en un mismo lugar entonces todo es barato y en su negocio cuéntenos que tiene también cuáles son los precios para que la gente venga bueno aquí tenemos diferentes productos los dedicamos a zapatería entonces tenemos sandalias de a 180 lempiras sandalias para niños de a 80 lempiras y a 60 todo es barato también podemos observar que aquí en el mercado las américas hay de todo un poco todo en un solo lugar podríamos correcto hay de todo aquí hay cosméticos hay juguetes carne verduras de todo peluches sombrías de todo lo que para la población hay de todo el mercado las américas se caracteriza por tener gente amable cálida y sobre todo tener buena seguridad es por eso que hacen hincapié a la ciudadanía que los visite ya que ha estado con baja concurrencia pues le vamos a decir que en estos momentos la violencia de público está un poco raquítica con respecto a la situación que estamos viviendo pero por temporadas así siempre hay afluencia de público pero si hablamos de estos primeros tres días estamos ya cerca final de mes entonces por ahí es donde tenemos el problema y la otra situación es que lo que anteriormente teníamos pues prácticamente está desapareciendo que eran las maras porque tenemos la seguridad aquí en la empresa aquí está buscina y nos colabora fuertemente con eso y lo demás pues todo está marchando bien la invitación al pueblo hondureño bueno el pueblo hondureño sería que acudan a los mercados más cercano que tenga a comprar sus alimentos porque si nos vamos allá por la parte de los moles no nos va muy bien le recordamos visitar los mercados capitalinos ya que sus compras ayudan a mejorar su economía en cámara de rené martínez edición alejandro flores para hch noticias les informó crisar algo no 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 no